El Ministerio del Poder Popular para la Educación a través de la Fundación Edumedia presenta La Respiración Cuando respiramos, llevamos a nuestro cuerpo el oxígeno que está presente en el aire y luego expulsamos dióxido de carbono. ¿Pero para qué necesitamos respirar oxígeno? Nuestra sangre necesita oxígeno para poder moverse por todo el cuerpo y darnos energía. El oxígeno llega a la sangre a través del sistema respiratorio. ¿Quieres conocer el sistema respiratorio? Imagina que estás viendo tu cuerpo por la parte de adentro. Aquí están las fosas nasales. Aquí la laringe y aquí la faringe. Más abajo están los bronquios y aquí bien grandotes están los dos pulmones. Ahora bien, cuando respiras el aire entra por las fosas nasales y baja suavemente por la laringe y la faringe. Pasa por los bronquios y finalmente se deposita en los pulmones. Es aquí en los pulmones donde el oxígeno que viene con el aire se pone en contacto con la sangre. El cuerpo extrae el oxígeno de la sangre y lo usa en las células de tu cuerpo, proporcionando vitalidad y energía a todas las células. Además, tus pulmones son increíbles. Te permiten respirar, hablar con un amigo, gritar en un partido, cantar, reír, llorar y muchas cosas más. Por eso hay que cuidar los pulmones, tratando siempre de que respiren aire puro. El humo del cigarrillo, por ejemplo, perjudica tus pulmones. Y ya sabes que para poder enviar oxígeno a tu sangre necesitas tener pulmones sanos. Por eso hay que respirar aire sano. El Ministerio del Poder Popular para la Educación a través de la Fundación Edumedia presentó La respiración El Ministerio del Poder Popular para la Educación a través de la Fundación Edumedia presentó El Ministerio del Poder Popular para la Educación Edumedia presentó